Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar, por compartir de alguna forma este podcast de La Plaza, este episodio del podcast La Plaza, que como todos ustedes saben y ya lo dije al principio, pues es un podcast producido por el grupo Economía Digital, incluso en este verano loco que nos ha tocado vivir al menos en algunas zonas de España. Miren, les voy a anticipar ya, sobre todo para aquellos que nos siguen a través de alguna plataforma de audio, de iVoox, de Spotify, de iTunes, alguna plataforma de audio, lo que sea, les voy a anticipar ya la canción que vamos a poner hoy como colofón, no voy a esperar una final, no les voy a dar ninguna sorpresa, los que nos siguen por YouTube pues se quedan sin canción, pero bueno. Para aquellos que nos siguen a través de alguna plataforma de audio, la canción que hemos escogido hoy lleva por título significativo y es un título de una canción, no es el titular de una noticia que también podría serlo. Al mundo le falta un tornillo, que es un tango de uno de los clásicos argentinos como es el maestro Julio Sosa. ¿Por qué? Bueno, pues si alguien pensaba que una inversión de tantos años reclamada, de 1.700 millones de euros en el aeropuerto del Prat, el aeropuerto Josep Tarradellas, en el Prat de Barcelona, pues iba a dejar contentos o callados durante un tiempo a todas las partes, contentos era de esperar, pues estaban ustedes muy equivocados. Ya no les descuento las quejas previsibles, esperadas, aunque incomprensibles de Colau, Podemos y compañía, sino de la propia Generalitat que un día sale felicitándose porque el acuerdo alcanzado sobre Prat, aunque eso sí, diciendo que había sido en la comisión bilateral y no en la mesa o no sé dónde, y a otro día sale su delegado del gobierno en Cataluña diciendo que bueno, eso hay que verlo y que eso en todo caso se tiene que decidir en Cataluña. Uno puede pensar, si no quiere darle muchas más vueltas que al mundo o a una parte del mundo le falta un tornillo u otra cosa. Pero es que además han salido como no podían ser menos los extremeños. Es decir, ¿cómo? Y decimos quejáis, pero si aquí hace 10, no, 11 años que nos prometieron que el AVE llegaba en cuestión de horas y aún no han puesto casi ni los raíles, aún seguimos esperando un tren que una Madrid con Badajoz. Ya no hablamos de Badajoz-Sevilla o Badajoz-Córdoba, eso ya son palabras mayores, sino simplemente Badajoz-Madrid, pues nada, siguen esperando el tren, tienen que coger una especie de carro, que le llaman tren, que tarda no sé cuántas horas y que desespera a todos los extremillos. Mientras tanto, seguimos gastándonos un montón de millones en una televisión, en este caso en teoría para la ciudad de Barcelona. Pero en realidad, para poco más, según sus propias cifras, 100.000 hogares en la ciudad de Barcelona. Y añadidos, se supone que área metropolitana. ¿Esto es mucho o esto es poco? No lo sé. En todo caso, es una nueva televisión que solo en los últimos años, como contaba Economía Digital, ha tenido unas pérdidas que cubrir de 30 millones de euros, sin contar los presupuestos que ya cubre en un 90 y pico por ciento, según también publicado Economía Digital, en un 90 y pico por ciento los presupuestos del ayuntamiento. Aparte de ese 95 por ciento del presupuesto, porque claro, no hay apenas publicidad, hay que cubrir 30 millones de euros en pérdidas. Y bueno, además se va Messi. Y todo eso, un momento en que la industria, tanto la alemana como la española, está emitiendo señales preocupantes de que, ojo, si alguien se ha creído, por utilizar una expresión catalana, que esto de la recuperación van a ser flos y violas. ¿Por qué no? Porque no está en absoluto tan claro que la recuperación en Europa sea tan fácil, tan lineal y tan esperada como algunos creen. Entre otras cosas, porque aún no sabemos, si nos bastan con dos pinchazos, vamos a necesitar una tercera vacuna, quizá una cuarta o una segunda y mitad. Todas esas cosas no sé. En definitiva, todo eso, mientras nuestra clase política mayoría está de vacaciones, porque, lógicamente, han trabajado mucho y se merecen este descanso necesario. En fin, todo ello en esta plaza muy veraniega, ya del mes de agosto. Hoy, con nuestros invitados, Ismael García Villarejo. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien. Desde los estudios AV1 de Madrid. No sé bien cómo se ponen los nombres, pero es igual. Esto da mucho empaque. El AV2 no lo he encontrado, pero lo encontraré. El AV1 de Madrid. Y Xavi Alegre. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Pues, con nuestros invitados y con ustedes, por supuesto, protagonistas imprescindibles de este episodio, sino qué sentido tendría hacerlo, pues vamos a intentar, a estos temas que han sido más o menos actualidad, evidentemente han sido actualidad, vamos a intentar buscarles las cosquillas. Vamos a intentar buscarles aquellas razones, aquel mainstream de esta actualidad a veces desconcertante y que nos puede poner tan de mala uva como para querer acabar el programa con la canción que ya les he anunciado. Al mundo le falta un tornillo. En fin, vamos a ver si es un tornillo, si son dos o si es otra cosa. Lo vamos a ver con Ismael García Villarejo y con Xavi Alegreta. Empezamos. Empezamos, empezáis. Vosotros, yo he empezado hace tiempo, Ismael, Xavi Alegreta, sobre todo el aeropuerto de Barcelona. ¿Qué sentido puede tener si no es jugar ese juego cansino, absurdo, de desgaste, que es hoy digo una cosa, mañana digo la contraria y en medio vamos a ver qué pillo por el camino? Quizá porque no tengo claro a dónde tengo que ir. ¿Qué sentido tienen esas declaraciones de pronto de la delegada del lugar de la Generalitat en Madrid, la señora Capella, diciendo que bueno, 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 esto del aeropuerto habrá que verlo, ¿no? Y en todo caso, ¿qué pensáis vosotros? ¿Realmente hay acuerdo? ¿No va a haber acuerdo? ¿Se ha anunciado algo que solo está al 10% o está como el tren de Extremadura? ¿Simplemente para ver luego qué pasa? ¿O sí? ¿Va a tener fuerza la señora Colau y los podemitas para cambiar o para alterar ese acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿En qué punto puede estar esto, Xavi? Tú que has estado siguiendo la información. La cuestión es que es un principio de acuerdo en realidad, ¿no? AENA tiene unos timings, porque es una empresa cotizada, que es que en septiembre lo tienen que tener aprobado porque lo deben presentar a los inversores, ¿no? Entonces llegaron a un principio de acuerdo con la Generalitat, le dieron una parte de lo que querían, que es la conexión con AVE entre los aeropuertos para facilitar el famoso y mitificado en Cataluña hub. Y a partir de ahí, oye, respecto a la cuestión medioambiental y tal, bueno, ya lo arreglaremos, lo arreglaremos bien, lo haremos bien, pero bueno, tampoco tienen la obligación de decir ahora cómo lo van a hacer, porque tienen un plazo de ejecución de cinco años y, bueno, esto hay que ir hablándolo. Y la Generalitat compró, bueno, Puig Nero compró y además Junts, y eso también lo contamos, en su argumentario interno lo vendió como un éxito de partido, no como un éxito de partido. Pero Xavi, una pregunta, de verdad, no una intervención, ya sé que me teméis cuando digo una pregunta, pero no, en este caso es en serio, una pregunta, no una intervención. Si todo eso va a quedar abierto, si los principales puntos conflictivos, tema medioambiental, tema de respaldo institucional, van a estar abiertos, ¿qué va a presentar AENA a sus inversores en septiembre? Porque yo soy un inversor, le digo, no, mire, usted me viene, cuando tenga esos temas resueltos, no estamos hablando de temas menores, no estamos hablando si esto se va a desviar 50 o 30 millones arriba-bajo, estamos hablando de algo que quizá no tenga el respaldo institucional y, por lo tanto, las licencias correspondientes, desde urbanísticas hasta de otro tipo. Estamos hablando del tema medioambiental. Entonces, ¿qué va a presentar AENA a sus inversores de aquí a un mes? Bueno, es lo que intentó cerrar, ¿no? Un acuerdo institucional y, a priori, eso se escenificó. Lo que pasa es que hay mucha división en Cataluña, en muchos grupos de izquierdas y creo que les faltaba una bandera y ahora se han cogido a esta porque no creen que vaya a quedar intacta el estanque de la Ricarda y todo ese paraje natural que muchos desconocían hasta hace unos meses y hay mucha desconfianza respecto a eso y entonces una parte de la izquierda en Cataluña se ha acogido, bueno, y no solo en Cataluña, también en Madrid y en otros sitios de España, como hemos contado también, se ha acogido esta bandera ahora para defenderla, no a la ampliación del paraje. Yo creo que los firmantes de las protestas como Corazón Verde de Chamberí son unos habituales del estanque de la Ricarda. A mí no me cabe ninguna duda de que están ahí fin de semana así, bueno, desde fuera, claro, para no contaminar. Para no contaminar. No, y en Esquerra también hay cierta división. Esquerra del Valle de Obregat, que no es que tenga mucho peso en el partido, pero bueno, haya mostrado sus reservas y ahora las palabras de la delegada del gobierno en Madrid, que es de Esquerra, Esther Capella, pues yo creo que evidencian pues que se quiso hacer un acuerdo que en realidad no es un principio de acuerdo y muy rápido y sin dar detalles y realmente no hay consenso. Y para hacer algo de esta magnitud se requiere un consenso social que requiere tiempo, requiere esfuerzo y a lo mejor una cotizada no puede esperar ese tiempo o ha apurado demasiado, no lo sé. Pero bueno, no sé qué va a presentar en septiembre, pero tengo las mismas dudas que tú. ¿El principio de acuerdo quién lo firma? El gobierno de España y el gobierno de la Generalitat, ¿no? ¿Y la Esther Capella es delegada del gobierno de la Generalitat o delegada del gobierno de Esquerra Republicana? No, lo digo porque es que si no me voy a acabar perdiendo. Porque sí, tendrá que respetar el principio de acuerdo firmado por el gobierno al que ella en teoría es la delegada en Madrid, ¿no? Correcto, ella es la voz del gobierno, del gobierno, vaya, efectivamente. Pero luego no defiende la postura del gobierno porque el gobierno sí que firmó un principio de acuerdo pero ella dice que nada, que eso es el principio de acuerdo que ya lo veremos. Esa es la política moderna, Juan, igual que Podemos. Pues dice que va a llevar al Congreso también a estas coaliciones que, bueno, pues que tienen unos intereses comunes en algunas cosas pero tienen un corazón muy distinto en otras y, bueno, no me preguntes cómo va a terminar porque no lo sé. No, yo me pregunto, o sea, he dicho cansino, pues me parece poco, pero no sé cuánto tiempo van a poder jugar con eso. No, no parece que le sienten mal estas cosas a ENA. Hoy miro finanzas.com y veo que está subiendo hoy, está ganando casi un 1% en algunos momentos. Ismael. Y ayer hasta un 3%, pero era un poquito porque, bueno, se espera cierta mejoría en el tráfico local, ¿no? Cuando digo local me refiero al europeo, ¿eh? No más interpretemos aquí. Local, según nuestros parámetros y después de, pues puede ser Barcelona, Sabadellita, Rasa, los pitores de Llobregat, ¿eh? No tenemos eso. Por eso me he matizado enseguida. Porque ampliar mucho, va. Entiendo que, no sé si puedo responderte a la pregunta que lanzabas, que va a presentar a ENA a sus inversores en septiembre. Entiendo que lo que AENA lanzará en septiembre, que es lo que estábamos esperando, es... También puede pasar otra cosa, perdón, Ismael. Sí. Que AENA y los inversores piensen que esto son tonterías. Sí. Ganas de hablar y, por lo tanto, no les den ninguna importancia. Pero si no solo da ni AENA ni los inversores, a lo mejor nosotros en algún momento tenemos que empezar a dejarles de dar importancia y empezar a poner a alguna gente en la calle, ¿no? Decidme, es que esto no sirve para nada. Porque es que me está en igual lo que usted diga. Sí. A ver, ahí, por entender a AENA. Cuando estabais hablando antes casi que estabais dando la clave. AENA ya dejó de ser un conglomerado únicamente público y tiene una parte del capital muy importante en manos de fondos y otra en Freeflot cotizando en bolsa. Entonces, al final, AENA se comporta como una cotizada que nos da unas guías para los próximos, en este caso, los próximos cinco años, en el que nos dice, oye, tenemos la intención de poner en valor el activo, porque lo es, del aeropuerto de Barajas. Porque luego, perdón, de Barajas, que también lo tienen, de hecho son los dos grandes aeropuertos, pero me refería al de Barcelona. Que yo creo que estamos perdiendo un poco el foco de arranque. Es decir, el aeropuerto de Barcelona no es de la Generalitat, es de una empresa que se llama AENA. Que previamente, para llegar a ese, para meter ese activo en balance, tuvo que firmar unos acuerdos y bla, bla, bla. Con el gobierno, que era, como todos sabemos, su anterior propietario al 100%. Por tanto, a mí me da la sensación que hay demasiado ruido para una conversación tan escasa, en el sentido práctico de la expresión. AENA lo que va a intentar es poner en valor, no solo el aeropuerto de Barcelona, sino el de Barajas, para los que ya también tienen un proyecto definido, como sabéis, que es la ciudad aeroportuaria. Y ojo, y también para el de Málaga. Es decir, dicho de otra manera, yo si fuera las autoridades políticas de Barcelona, no me pondría tampoco muy estupendo. Porque AENA tiene alternativas, si quiere, para captar tráfico, que en principio es el que quiere mandar a Barcelona, del intercontinental este, porque Málaga tiene una situación, desde un punto de vista de ruta aérea, muy similar. Por no hablar ya de Madrid-Barajas, que oye, que sí. ¿Sabéis dónde va a ser su principal inversión inmobiliaria el jugador y capitán del FC Barcelona, Piqué? Llegar Piqué, ¿no? Ya me has pillado en mi laguna, como sabes, Juan. Pero bueno, si te tenía absolutamente al tanto de esto. En Málaga. En Málaga, claro. La principal inversión inmobiliaria del grupo de empresas que comanda Piqué, que tiene un patrimonio, y que sabéis que es un empresario, la cierta algunas veces, otras no, como todos los empresarios, pero su principal apuesta inmobiliaria va a ser en Málaga. Pero fíjate que como, al final, desde un punto de vista aeroportuario, AENA, y esto ya sé que a los partidos políticos en Cataluña les pone muy nerviosos, pero al final la realidad aeroportuaria es la que es, en los países, al fin y al cabo, solo cabe, tal y como están construidas las aerolíneas hasta ahora, luego habrá que ver cómo salen de la crisis, solo cabe un gran centro de conexiones. De hecho, en la península ibérica, por volumen, debería haber un único gran centro de conexiones, o Lisboa, o Madrid, o Barcelona, o Málaga. Y luego sí, aeropuertos de apoyo, que es lo que sucede en el resto de Europa. Frankfurt se apoya en Múnich, Londres se apoya en varios, como sabéis, Heathrow tiene una red de apoyo en varios aeropuertos alrededor, pero el principal es Gatway. El Charles de Gaulle se apoya también en el segundo aeropuerto, en el segundo aeropuerto. En el Orly, efectivamente. Si estamos buscando, si AENA, que tiene esa pinta, por lo poco que conocemos, está buscando un aeropuerto claro de apoyo para Madrid, pues bueno, ¿por qué no puede ser Málaga? Sí, en Barcelona se ponen muy testarudos y finalmente no pueden avanzar. Al final, lo que AENA quiere presentar en septiembre, Juan, a los inversores, es un plan, unas guías, de cómo va a poner en valor sus activos. Sus activos son la retargo portuaria española, además de que evidentemente tiene fuera. Muy bien. Pues no sé si Xavi quiere añadir algo más al tema este. Xavi. Bueno, sí, realmente. A ver, más allá, no puedo aportar mucho más a... Es la política aeroportuaria, porque lo conoce mucho mejor Ismael que yo. Lo que sí es cierto es que el aeropuerto de Barcelona, antes de la crisis, estaba creciendo y estaba llegando a un problema, dislumbrando una situación años vista de saturación, y la ampliación permitía que pudiera tener ese crecimiento potencial. La cuestión es que se minimiza desde estos grupos de izquierdas, entre los que está cogiendo también la bandera Ada Colau, de que esto es para atraer turismo, se minimiza así. El aeropuerto solo es para atraer turismo y no queremos más turismo. Bueno, más allá de que el turismo también crea empleo y crea riqueza, luego hay otro tema, se simplifica, pero si tienes buenas conexiones, tienes muchas más posibilidades de atraer todo tipo de industria y de negocio, mucho más que turismo. Es más, me atrevo a decir que Barcelona, antes de la pandemia, ya tenía... O sea, todo turista que quería venir a Barcelona venía, independientemente de los aviones, de las conexiones que tuviera. Con lo cual, bueno, creo que es un discurso falaz que han tirado hacia ahí porque sabe que encontrará mucho apoyo vecinal, porque hay mucha gente que le molesta el turismo y no piensa en los beneficios que también trae. Pero fijaos ahí que... Lo hablábamos cuando se puso, si recordáis, porque además, Xavi, creo que estabas tú también en aquel episodio de la plaza. Al final, si tú no tienes un modelo de ciudad claro, tampoco puedes tener un modelo de aeropuerto claro. Y aquí lo que está haciendo AENA es avanzarse y poner su modelo. Efectivamente, ampliar el aeropuerto de Baraja no es para que vengan... Perdón, el Prat no es para que vengan más aviones de Ryanair. Entre otras cosas, puede incluso, que es mucho más complicado ampliar el aeropuerto del... Perdón, el puerto de Barcelona que el aeropuerto, puede desahogar al puerto, porque tú puedes tener, en base a un aeropuerto mayor, más capacidad de logística, de cargo para traer mercancías, y moverlas alrededor de Europa. Pensando en el Mobile World Congress, que tampoco... No sé en qué estado está ahora la colado, no sé si lo quiere o no lo quiere, pero pensando en grandes eventos para la ciudad, es lógico que las grandes empresas que organizan estos grandes acontecimientos, cuando vuelvan, tengan en consideración si un aeropuerto tiene una capacidad N o N más 100, para generar unos eventos todavía mayores. No lo sé, es efectivamente... Quizá el problema de Cataluña es que es todo muy reducido, ¿no? El aeropuerto de Barcelona se reduce a que venga más Ryanair y la política en Cataluña al final se reduce a independentismo sí o independentismo, ¿no? Yo he hecho de menos a veces. Juan recordará mucho mejor que yo cuando los partidos, eran los partidos y el gobierno. No era gobierno, pero no ahora esta cosa entre medias que no se sabe bien que si formas parte del partido del gobierno o a ratos, ¿no? Pero bueno. No, hay una alzada más, hay una... Pero fijaros que todo eso además les castiga la cotización a los partidos políticos. Si nos los tomamos en serio y si realmente mandan, sus palabras son preocupantes. Deberíamos exigir, oiga, díganme ustedes, ¿qué modelo de área metropolitana de Barcelona? Recordemos que la alcaldesa Colau es presidenta del área metropolitana de Barcelona que abarca no solo la ciudad, sino que abarca Barcelona, Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, es decir, un área que va mucho más allá del millón y pico de habitantes que tiene la ciudad de Barcelona y que probablemente sea un hinterland si sumamos algunas zonas del Vallés que no están incluidas en la área metropolitana de Barcelona pero que forman parte ya de la vida cotidiana del flujo económico y vital de la ciudad, pues estemos hablando de un hinterland de un entorno de unos 5 millones de personas aproximadamente. Y si somos más generosos, sumamos Tarragona y Reus que al fin y al cabo están a 50 minutos, a 55 minutos de la ciudad de Barcelona, pues nos iríamos más allá. Es decir, si ustedes van en serio, si ustedes realmente son unas instituciones serias, si ustedes no quieren esto, ¿cuál es su modelo? ¿Cómo va a crecer Cataluña? ¿Qué papel va a jugar Cataluña en el ámbito, en el benchmarking internacional que tiene con otros competidores? Porque contra el puerto de Barcelona, perdón, contra el puerto de Barcelona, están trabajando sin descanso el puerto de Valencia, el puerto de Génova, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y al de Ámsterdam, al de Ámsterdam, por otra ruta, efectivamente. ¿Cuál es su modelo? Es decir, ¿de qué vamos a vivir o no? Es decir, ¿ustedes son partidarios de la política de crecimiento? Bueno, pues explíquenlo claramente. Y además digan cómo. Y además digan cuántos caben ahí, cuánto se va a reducir mi poder adquisitivo. Si no se lo toman en serio, si ustedes mismos hablan por hablar, porque son conscientes que por debajo del mainstream de los acuerdos económicos y políticos sigue su curso, sigue su trantra. Ustedes son unos bocazas, con perdón, ustedes es que son un poquitín payasetes, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde y en qué punto estamos? En fin, todo esto, ya digo, cuando existen en estos momentos ya ratios o algunos indicadores que no han sido muy positivos. Si bien hay algunos o el tema de la compraventa de viviendas que ha arrojado estos días unos resultados muy positivos, hay otros, como es la producción industrial, tanto la alemana como la española, que han presentado unos datos muy flojos. ¿No, Ismael? No, flojos no, Juan. Flojos es ser optimista. Los alemanes han sido un desastre. Ya es algo que los inversores llevan toda la semana abarrontando. El comportamiento de la deuda, de los bonos, del papel alemán, ha sido desastroso en todo lo que llevamos de semana. Por tanto, esta mañana, cuando lo veíamos en Finanzas.com, nos sorprendía de aquella manera, porque ya había rum-rum que nos anticipaba que el viernes iba a ser un viernes malo en estos datos. Al final, han sido un desastre absoluto, peor de las previsiones más negativas que había. Tampoco os quiero marear con las cifras, pero voy a la conclusión y es exactamente la que comentabas antes al inicio del programa, Juan. No tenemos visibilidad sobre lo que va a pasar. No sabemos si vamos a tener tres vacunas o dos y cuarto, como comentabas con un poco de sarcasmo, ¿no? Pero es que realmente es lo que se está girando en contra ahora mismo de la economía. No saber hacia dónde nos movemos ni qué va a suceder de aquí a diciembre con la variante Delta, ni si la movilidad de la variante Delta va a acabar en la variante Epsilon, por llamarla de alguna manera, mucho más contagiosa o con algunos efectos sanitarios peor que luego arrastrena a la economía. El punto de optimismo lo vemos en el comportamiento del petróleo, por otro lado. Lo digo para poner las dos cosas sobre la mesa. El petróleo se está comportando en el mercado de futuros a unos niveles que está dando, que descuentan ahí los inversores, sí, que más o menos, como mucho, nos vamos a quedar como estamos ahora. Pero eso tampoco para España es demasiado bueno, porque sí que es verdad que efectivamente el discurso que vende el gobierno es cierto, faltaría más. España es el país de la zona del euro que más crecerá, pero también es el que viene de más abajo. A los datos del paro nos remitimos. O sea, sí que es verdad que has tenido un mes de julio estupendo, pero sigue habiendo medio millón de personas más en el paro que julio del año pasado. Entonces, los datos hoy que estamos viendo son malos, pero es verdad que el petróleo alguna señal positiva está dando. A mí me gustaría leer, creo que en inversión, estáis preparando un trabajo y perdóname si soy indiscreto, decir cómo es esa, no digo que luego la gente últimamente copia mucho, cómo es esa recuperación respecto de nuestros países, porque al final en este mundo globalizado la gente compite. Sí. Y Londres competía con Frankfurt por ver quién se lleva el talento financiero, que definitiva es eso, porque el talento financiero significa puestos de trabajo más cualificados, significan servicios de mayor calidad, etcétera, etcétera, y estamos todos compitiendo. España crece, bueno, pues como todo, sí, pero ¿y cuánto hacen los países con los que compito? Estoy ofreciendo una mayor capacidad financiera, turística, empresarial, industrial, etcétera, etcétera, porque si resulta que ahí estoy perdiendo posiciones, pues ya puedo crecer lo que sea, porque las empresas en definitiva, la riqueza, las inversiones, lo que genera, lo que hace rodar, el mundo va a buscar otros lugares más cálidos, y lo de cálidos es figurado. Por eso, insistiendo sobre este tema, me llama la atención una noticia, unas noticias que han estado publicando en Economía Digital sobre el retorno de las empresas catalanas. Y antes de que, maravilloso, efectivamente, antes de que habléis un poco, algunas reflexiones que me sugería lo que se han publicado en Economía Digital, y es que ya han conseguido, FUMEN y el Gobierno, además, ligar al consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, el señor Jaume Giró, para la causa. Y ya están trabajando los tres en la misma dirección. Mire, es que me parece un poco infantil o peligroso, pero una de las dos cosas. Vamos a ver. Las empresas no se fueron por castigar al Gobierno de la Generalitat o por castigar a Cataluña cuando se produjo la insurrección que dio lugar a los hechos de octubre reclamando la independencia. Las empresas se fueron porque las empresas se van, huyen siempre de los escenarios que consideran inestables y buscan escenarios más estables y más productivos. Esa fue la razón. En aquel momento se produce una situación muy tensa en la sociedad y las empresas huyen. ¿Van a volver a Cataluña? Pues van a volver a Cataluña o se van a ir a La Rioja o se van a ir al campo de Marte en París en la medida en que para ellos sea un escenario más estable, más productivo, donde puedan hacer un mejor networking empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. No porque le digamos volved. No, es que la historia no tiene marcha atrás, no se vuelve. Se buscan siempre escenarios más acogedores y sobre todo más fértiles para lo que es la creación empresarial y la producción empresarial. ¿Qué ocurre? Hay una forma evidentemente de que Cataluña se vuelva territorio fértil para las empresas, que es primándolas fiscalmente. pero entonces eso no es una estrategia, eso es puro dumping fiscal. Eso es puro dumping fiscal. Pero yo no sé si eso lo va a permitir la Unión Europea y como sabéis se está muy crítica con aquellas ventajas fiscales que ofrecen determinadas zonas a las empresas. Segundo, entonces, ¿qué crítica se hace a Madrid? ¿Qué crítica se está haciendo en estos momentos a la comunidad de Madrid a la que con un argumento tan peregrino como falaz el señor Chimo Puig está acusando de haberse beneficiado no sé por qué ni de qué manera del efecto capitalidad y en función de eso quiere que se ponga un impuesto a los madrileños para que se pueda destinar más dinero a otras regiones o a otras zonas. Si toda la estrategia va a ser una estrategia fiscal pues no dudo que haya empresas que decidan volver para los respetos. Entonces, me parece que el argumento contra Madrid va a tener las patitas muy cortas. Xavi. Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero, las empresas se fueron por lo que se fueron, ya lo has dicho tú, no hay más. Entonces, no van a volver por el mero hecho de que las vayamos a buscar o que las vayan a buscar. Esperarán primero que haya un marco estable y muchas aún así no volverán porque ya estarán bien donde estén. Pero bueno, que haya un marco estable, certidumbre, como decías, etcétera. Luego, si Giro va a hablar con ellas, lo primero que le preguntaría, yo al menos si fuera empresario y viniera a Giro, es, ¿usted puede garantizarme que no va a volver, que no habrá otro 1 de octubre o otro 9 de noviembre? Evidentemente, Giro no lo puede garantizar porque no tiene ese poder en el gobierno. Y la tercera cosa es, bueno, si yo tengo una pyme de 50 empleados, 100, los que sean, y yo veo que la Xabank, que Naturgi, que el Sabadell, que las grandes no vuelven, yo me esperaría, pensaría, bueno, ¿por qué tengo que volver yo si las grandes no están volviendo? Y me temo que de estas que he dicho, algunas no van a volver nunca. Bueno, nunca es un plazo demasiado largo, pero vamos, CaixaBank, por ejemplo, después de la fusión con Bankia, las dos tenían en común Valencia, tenían la sede en Valencia, ¿por qué va a volver? Naturgi, que es una empresa más global y que ya ha perdido bastante, bueno, suerte que la Caixa no va a vender sus acciones a ICM, pero bueno, si no ya terminaba de perder su catalanidad, ¿por qué va a volver también? No sé lo que piensan sus directivos, pero me extrañaría. Es que la historia pasa como un río y tú no la puedes, o sea, tú lo que tienes que intentar es no equivocarte, si te equivocas es que no puedes remontar esa corriente, es muy difícil, no digo que no puede dar, estás hablando de eso, Avertis, Avertis, hoy en día, es una empresa que pertenece a ACS, al señor Florentino Pérez y a los italianos, sí, fue inicialmente catalán, pero ya no hoy, solo va a volver Avertis a Cataluña, no lo sé, si es que encuentra una oportunidad de oro de crecer en Cataluña, pues porque haya reguladores, supongo, porque no deja de ser una empresa concesionaria, porque su negocio aquí aumenta espectacularmente, si no, ¿por qué va a volver? La Caixa tiene que estar evidentemente en Valencia, pero yo porque después de la fusión con Bankia es muy fuerte en Valencia y probablemente más que en Barcelona, pero si no, debería estar en Madrid. La Caixa antes de que ocurriera esto y antes de esa fusión ya tenía una parte de su negocio en Madrid, no la sede, pero tesorería, ¿por qué? Porque ¿dónde está el Banco de España? Porque es donde está, donde es más fácil relacionarse con el Banco Central Europeo, porque es donde están los reguladores, etcétera, etcétera. Es que lo que tienes que hacer es decir, oye, vamos a dejarnos intentar echar atrás la historia, salvo que pienses que te castigaron, que fue injusto, que se han equivocado, no, vamos a ver qué puedo ofrecer hoy y a qué empresas un escenario, como decía, fértil, un escenario productivo, un escenario donde se encuentren más cómodas generando riqueza y la puedan generar. ¿Dónde? ¿En qué segmentos? ¿En qué? Más que ese ejercicio nostálgico de vamos a recuperar aquellas empresas que son nuestras y que se fueron, no lo sé, ¿entiendes? Es que echó falta un plan estratégico de Barcelona, ya lo comenté en otras ocasiones, de Barcelona y de Cataluña. ¿Qué lugar va a ocupar en el mundo? ¿Un Estado independiente? Bueno, pues si esa es la estrategia, creo que se equivocan, creo que se equivocan y que eso les va a penalizar. Debes decir, oye, Cataluña con sus recursos, sus potencialidades, sus capacidades, ¿qué podemos hacer que seamos reconocibles, que nos genere un perfil y que atraiga nuevos inversores en base a lo que podemos hacer? O sea, eso es un plan estratégico que hace cualquier empresa, es que Cataluña tiene que hacerlo. Si piensa que lo que tiene que hacer es ser independiente y entonces todo se volverá de color de rosa, está en su derecho el gobierno o las fuerzas mayoritarias en Cataluña de pensarlo, pero, perdóname la vulgaridad, la hostia va a ser importante. Me da la sensación, no soy tampoco adivino. Xavi, perdona que te he interrumpido. No, ya había terminado sobre lo del dumping fiscal, bueno, pues hay otras comunidades que también hay cierto margen para atraer empresas pero no sé si es la intención del gobierno de Sanitario la verdad porque no conozco ese plan estratégico que pide, si no existe. Ismael, pues aquí solo, después de lo que habéis comentado solo se me ocurren un par de reflexiones, ¿no? Qué pena que el gobierno o los pocos esfuerzos que haga dentro del ámbito económico se dediquen a la repesca y recuerdo que los primeros programas de la plaza hace tres o cuatro años, Juan, tú dijiste que Cataluña iba a salir de aquí siendo más pobre y esto para mí es un claro ejemplo de que efectivamente es un matiz, es un ejemplo, quizá no es el más sonoro ni el peor pero sí es un país, es una región que desde luego ha perdido capital. Ahora el consejero de Economía tiene que dedicarse a convencer a empresas que ya existían, hombre, me gustaría que el consejero de Economía de cualquier gobierno se dedicara a otras cosas, no a hacer repescas, pero en cualquier caso tú puedes ir a repescar y Jaume Giró sabe perfectamente lo que quieren las compañías, más que el referéndum del 1 de octubre y de la declaración de independencia de 10 segundos, lo que preocupó a las grandes compañías y ahí es cuando empezaron ya activarse los planos, los planes de salida fueron los días 6 y 7 de septiembre de 2017 cuando el Parlamento de Cataluña se giró en propio contra su propio estatuto de autonomía que es el ordenamiento jurídico que nos habíamos dado allí. Esta inestabilidad que, como dice Xavi, Giró no puede garantizar que no se vuelva a repetir, es la que preocupa a las compañías y entonces, más que ahorrarte un par de puntos en el impuesto de sociedades, que es lo máximo que puede hacer ahora Cataluña con el dumping, con el famoso dumping, lo que se van a mirar cualquier compañía que entre ahí son esencialmente dos cosas, estabilidad jurídica y luego, talento. Es decir, puedo emplear gente allí, hay gente en Cataluña con capacidad para desarrollar de una manera productiva, mucho mejor que mis competidores, la actividad que sea. Es decir, si voy a los bancos, hay un polo financiero allí lo suficientemente potente como para que yo pueda volver, yo, Banco Sabadell, vuelva a Barcelona, lo desconozco. Mira, hay una noticia... falla ahí el sistema educativo y tampoco tienen intención de arreglarlo. O sea, no... Hay una noticia, Isma, que he leído en algunos sitios, no sé si es cierta o no es cierta y qué nivel de trascendencia tiene, pero que a mí me preocupa. Estos días se estaba discutiendo, no sé si lo hemos publicado nosotros, se estaba discutiendo si nosotros, me refiero a economía digital, se estaba discutiendo si el Estado traspasaba la competencia exclusiva sobre los MIR, los médicos internos residentes, si no recuerdo mal, a Cataluña. Yo soy contrario a ese tipo de cosas. Pero bueno, estaba discutiéndose y finalmente no va a ser así para gran enfado de las autoridades catalanas. Bueno, había otra noticia o en eso se estaba, que se estaba degradando la calidad de los MIR porque las mejores plazas, los primeros de sus promociones, nunca elegían Cataluña como lugar de destino. Probablemente habría otros factores, más allá de, factores de ganas más si eres MIR, evidentemente, si vas a La Rioja que si vas a Cataluña, porque el nivel de vida es más alto, es más caro en Cataluña que no en La Rioja. Pero no me da la sensación de que fuera la diferencia o fuera el factor más importante. Me da la diferencia. yo creo que Cataluña, como decía, yo creo mucho en el tema de la competencia, creo que al final las cosas se mueven, van buscando el oasis, van buscando el lugar más cálido donde pueden ser mejores, etcétera, etcétera. Cataluña tiene que intentar volver a ser una marca simpática en el concierto español y europeo, una marca simpática. Si no, no va a traer talento o no va a traer tanto talento como probablemente podría hacerlo por su historia, por sus capacidades productivas de todo tipo, porque se vive muy bien en Cataluña, etcétera, etcétera. Eso, algo similar está empezando a suceder con los másters, con la formación de alto nivel. Barcelona, que era una buena plaza, está empezando a perder fuelle ahí a favor precisamente de Madrid, que cuando un estudiante internacional tenía que elegir ahora en coronavirus todo está en pausa, últimamente los últimos datos favorecían más a Madrid, pero yo insisto mientras Jaume Giró no sea capaz de garantizar estabilidad jurídica y falte talento en Cataluña, va a ser muy complicado que las empresas vuelvan allí, porque es que no, como dices tú, Juan, no hay un valor añadido perceptible ahora mismo, ¿por qué tengo que mover mi empresa de Valencia a Barcelona? No lo sé. ¿Había una pregunta si no quieres intervenir más sobre este tema? ¿Quieres o te lanzo una pregunta así a boca? Muy rápido, sí, lo sacamos nosotros, sacamos, de hecho, la semana pasada la exclusiva de que el gobierno iba a pedirlo, pero ya decíamos que Sánchez no estaba por la labor y luego contamos el lunes que lo había aparcado a octubre. luego salió la ministra a decir que lo descartaba y por eso Esquerra está cabreada, porque lo que el lunes se supone que hablaron según Esquerra es que la cosa se aparcaba. Pero ya está, a nivel de sanidad, bueno, pues esta semana ha venido Kamala Harris a Barcelona a mirarse los ojos en el Air Force Two, entonces no me oiréis criticar el nivel de la sanidad en Cataluña. No, no, yo no lo critico, aparte, creo que ha ido a la clínica Barraqué, que es mundialmente famosa y que tiene poco que ver desgraciadamente con el... Y de todas formas, recuerdo, ahora que hablamos de esto, que hace un tiempo antes de los famosos hechos de octubre, una de las líneas estratégicas de la ciudad y también de Cataluña era convertir Cataluña en un punto de vanguardia sanitaria. Eso hoy está olvidado, otra cosa es que continúen habiendo... Hoy está olvidado, hoy está aparcado, hoy no hay ningún plan en ese sentido, otra cosa es que continúen habiendo clínicas y de nombre muy reconocido. Xavi, yo he hecho unos cálculos, no sé si estoy... BTV, 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 para aquellos que no lo conozcan es la televisión local de Barcelona. Xavi Alegrita ha estado sacando unos artículos sobre las pérdidas que ha acumulado. Yo he hecho los cálculos, he hecho unas cuentas y BTV ha costado a los barceloneses, a los barceloneses, en los últimos cuatro años ha costado, ha habido que poner este dinero, billético transbietico, 100 millones de euros. Estoy calculando unos 17 millones y medio, 18 millones de presupuesto que son fundamentalmente, creo que Xavi decía que el 95,7% del dinero que entraba en medio era municipal, pues el presupuesto, por ejemplo, en 2020 era de 18 a 25 millones, los barceloneses pusieron 17 millones y medio de euros de su bolsillo. Si multiplicas por cuatro años son 70 millones, más 30 millones de pérdidas, 100 millones de euros. Ha costado en los últimos cuatro años BTV. Yo invito a todos los barceloneses a que me den ideas de qué hacer con 100 millones de euros, ya que Colau es tan amiga de la democracia participativa y de la participación de los vecinos y de las vecinas. Yo les quiero preguntar ¿qué hacemos con 100 millones de euros en estos cuatro años? ¿Nos lo gastamos en una televisión que ven como muchísimo 100.000 hogares en Barcelona en algún momento o nos lo gastamos en otras cosas? Seguridad, educación, etcétera, etcétera. En sanidad. Xavi. En la época de Netflix de las plataformas de YouTube y tal, creo que, bueno, no sé hasta qué punto tienen sentido las televisiones locales, probablemente como servicio público lo puedan tener, pero si al final no llegan a la ciudadanía o llegan a muy poca gente, son un servicio público porque llegan a algo más de 100.000 hogares, algo más de 100.000 aparatos, así como lo miden, los internecerán una vez durante el mes de junio. Pero la medida de visualización eran de siete minutos, es decir, no estamos hablando de gente que lo ponga y se ponga a ver un informativo y luego no se quede, sino que, bueno, pues, mejor haciendo zapping también. O sea, que realmente su penetración es muy baja. Eres el director de Economía Digital y Ismael y Ismael es el director de publicaciones del Grupo Economía Digital que fundamentalmente es un grupo económico. Fíjate lo que interesa, fíjate la relevancia que tiene BTV que el 96% del dinero que entra en el mundo tiene que salir directamente de las arcas municipales con la capacidad de tracción que tiene un ayuntamiento como Barcelona. El 96%. Nadie pone, nadie no, perdón, miento, miento. Un 4% del presupuesto sí que hay gente dispuesta, 4% del presupuesto entiendo que es aproximadamente unos 600, 700 mil euros. Esa es toda la publicidad, todo el interés que para el mundo empresarial, para los anunciantes despierta. No, en publicidad es menos, son 100 mil euros. No, es alguna venta de contenido, algún servicio que dan, incluso le hacen alguna factura al ayuntamiento, pero bueno. O sea, de publicidad son 100 y pico mil euros. Oye, 100 y pico mil euros, en fin. ¿Qué haría con 100 millones de euros con Economía Digital? Cuando has dicho tú que eres director de Economía Digital, pensaba que me ibas a preguntar qué haría con 100 millones de presupuesto. A mí se me ocurren muchas cosas. Fichar a Messi, quizá. Ahora que está en el paro. Vamos a... Es una clase política insaciable. No me gustan las generalizaciones, las odio. Siempre he criticado este tipo de argumentos, pero es que es tan generalizado. O sea, es que no puede, no puede gastarse. Es inmoral que el Ayuntamiento de Barcelona destine 100 millones de euros a una televisión que no ve prácticamente nadie. O muy poca gente. O muy poca gente. Yo solo os digo un dato para echar leña al fuego, ¿no? Pero tiene Madrid, cuesta 80 millones al año, pero es que lleva cuatro años sin perder dinero. Entonces, bueno, pues... ¿Qué intereses publicitarios tiene? No, me gustaría por comparar... Sí, los tengo, los tenía a mano. Mientras estabais hablando lo he estado buscando, los he visto, pero... Pues mira, por publicidad 7,4 millones de euros. Es un 10%, ¿no? Un poco menos del 10%. Bueno. Bueno, los 100 millones que decía Juan eran en cuatro años, no son un año, pero bueno. Y también ha tenido una situación, unas demandas judiciales, de unos trabajadores de una... Pero eso no tiene la facturación publicitaria. Ah, no, 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 evidentemente. No, no. Pero sí con las pérdidas. Y bueno, al final, tampoco es excusa porque un juez ha dicho, oiga, ustedes están haciendo las cosas mal y tienen que hacerlas bien y esto les va a tener un coste. Evidentemente. Muy bien. Queda comentar lo más importante, el caso Messi. Xavi. Se gasta bien. No, yo lo he explicado muy bien Iván Laporta este viernes. Si es que al final los números no daban, el Barça se gasta en fichas, en nómina, el 110% de sus ingresos. Esto está prohibido por la Liga, lo han intentado arreglar no solo bajando el sueldo de Messi que aceptó y de hecho tenían acuerdo con él, sino bajando otros sueldos y vendiendo jugadores y el resto de jugadores no están por la labor de irse o no están por la labor de bajarse el sueldo lo suficientes, esperaban también llegar a un acuerdo con la Liga para flexibilizar las normas de fair play financiero. Tampoco han podido y según ha dicho Laporta, el acuerdo de CVC con la Liga que les podía solucionar la papeleta significaba hipotecar para medio siglo el Barça y antes está el club que un jugador. Resumen. También evidentemente ha culpado a la directiva saliente por dejar el club en la situación en la que la ha dejado y tampoco le falta razón a mi juicio. Pero bueno, cuando se presentó la conocía y tampoco es ajeno el señor Laporta a una situación que se lleva cocinando desde hace años. Según él, en la auditoría que hicieron al entrar se encontraron sorpresas pero bueno, ya desconozco hasta qué punto sabía la situación real. Es fácil, si se encontraron sorpresas a los tribunales, claro, al juzgado, de guardia, ya está. Es fácil. O no soltar sorpresas, pero bueno, si se encontraron sorpresas, oye, rápidamente, a los tribunales. Isma, ¿algún comentario de esto? No, no soy la persona que tengo poca autoridad en general para hablar de nada, pero mucho menos de Messi y mucho menos de fútbol. Pero, alguna reflexión en general, algún día los clubes de fútbol pondrán al día sus balances y las pocas cifras que he ido. Yo recuerdo que incluso llegué hace años cuando trabajaba en Barcelona todavía a la presentación de resultados financieros del Barça y una de las cosas que me llamó la atención es el desorden en lo que pretendía ser una especie de balance. Al final, para mí habría un tema que me apasionaría muchísimo y que seguro que hay abogados que están en ello, que es cómo incorporas un jugador al balance de un club de fútbol que tal y como se está organizando la cosa no deja de ser una empresa. Los acuerdos que estábamos viendo esta semana con CVC son una muestra. Y Messi pues ya entonces generaba ciertas dudas. Lo que no sé es ahora si Messi tiene el valor que se le presupone o no. Yo, insisto, me lo estoy llevando todo al término financiero. No soy para nada, bueno, si la audiencia no lo sabe es que no me apetece nada el fútbol y lo desconozco absolutamente, pero no. Pero más allá del tema de Messi que evidentemente la situación en la que está el Barça que está muy malito era muy difícil de soportar ese contrato. Y para un jugador quiero recordar de 34 años ya cumplido. Claro, ahí es donde viva que yo no sitúo a Messi pero no parece que esté en el mejor de los momentos para hacer un mega esfuerzo. 34 años ya cumplidos. No, muy rápidamente, por favor, porque más allá de eso yo creo que la noticia económica también de esta semana ha sido el acuerdo o principio de acuerdo, tampoco está claro que se acabe firmando entre CVC, el fondo de inversión de CVC y la Liga y la Liga Española, es decir, la entidad que organiza la competición. muy rápidamente porque estamos ya fuera de tiempo. Ismael, Xavi. Sí, no, lo único que nos dice claramente de CVC es que la Liga Española está por debajo de sus competidores, hablando de competidores, Juan, evidentemente rinde mucho menos económicamente hablando que las ligas que sus pares, que podría ser pues la Premier y la francesa y todo eso y por no hablar ya de evidentemente de campeonatos similares con todas las salvedades que pueda haber en otros mercados como Estados Unidos. Lo que está claro es que el potencia y eso ya Florentino Pérez cuando planteó hace unos meses el asunto de la Superliga ya lo estaba denunciando implícitamente de una manera muy educada que no se estaba explotando económicamente el campeonato de fútbol a los niveles a los que podría y parece que CVC viene a confirmar eso. Xavi. Yo es que ahora tengo serias dudas de que esto vaya para adelante con el Madrid y el Barça en contra se necesitan dos tercios de los equipos a favor y sin Messi que al final CVC invierte en una empresa por decirlo así que tiene unos activos y uno de ellos es Messi más allá de los deportivos y de la edad que tenga pero genera un interés y unos ingresos que dejará de generar entonces bueno no sé hasta qué punto esto puede modificar el acuerdo pero tengo dudas de que los clubes porque seguro que habrá más clubes que lo verán como el Barça o como el Madrid de que los clubes lo acepten Pues gracias a los dos yo creo que hemos pegado un repaso a los temas que nos importan nos interesan y confiamos en que les interesen también por supuesto a todos nuestros a todas aquellas personas que tienen la amabilidad de sintonizar este podcast de La Plaza gracias a todos ustedes estamos en La Plaza seguimos hasta luego conmigo conmigo Gracias.